La Carta Y escribiste una carta, caramba, que te dijera Con palabras de miel, cuánto te quiero Y en un fino papel, caramba, mi amor sincero Me gustaría tener, caramba, bonita, le... ¡A la vuelta! Carta de enamorado Ay, 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 se van volando Como blanca paloma, caramba, que va pasando Carta de enamorado Ay, 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 se van volando Ay, 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 se van volando, sí Ay, 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 mi hijita linda Deme las alegrías, caramba, que el amor grita Bueno, bueno Si algún día me atreviera Ay, 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 yo le escribiera De ninguna parte Ay, 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 ay oh